Bueno, hoy les voy a enseñar como poner el color de la hoja de Word que a veces se pone en negra al descargar temas en Windows a veces se pone en negra, les voy a enseñar como ponerlas en blanca primero se van a panel de control, después se van a pantalla después cambiar combinación de colores después le dan opciones avanzadas después aquí en escritorio le dan a ventanas y aquí eligen el color, este es el color de la hoja y este es el color de la letra tienen que poner esto así, le dan aceptar, aplicar y aceptar después cierran esto aquí y después abren Word y tendrán esta hoja así en blanco y eso ha sido todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!